Fuego, fuego en mi corazón, fuego, fuego en mi alma, fuego, fuego en mi corazón, fuego, fuego, fuego en mi alma, fuego, 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 fuego en mi alma, Soltamos lo malo, estamos sanos, homi Se presionan cuando escuchan este dummy Y no se imagina que es lo que tenemos es Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma y en mi ser Fuego, fuego en mi alma Y no se imagina que es lo que tenemos es Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Fuego en mi alma Ya, 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 ya Yo tengo fuego, en mi corazón y en mis venas Eso a veces representa un problema, fuego, fuego Mucho, mucho fuego, pa' que se queme el rencor Y el lego, pa' que se abran las puertas De los cielos, cabecas en alto, los pies en el suelo Pa' los políticos corruptos, fuego Pa' la policía corrupta, fuego Pa' los que le están haciendo daño a mi quiero Vamos a subir un chin total, yo no me quemo No necesito tomar ni prender, no necesito Ojalá ni huele, el happiness por encima Se me ve, la clase de Cristo me viste Como eh, se queda sin silla el que de la villa se fue Es el agua de Cristo que te quita la sed Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego, fuego Yeah, 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 yeah Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma 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 Mi alma y en mi sebe, bebe